Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en el lanzamiento de la innovadora campaña publicitaria de Inelco y por supuesto también el lanzamiento de sus nuevos productos y ya nos acompaña la señora Sixta Salinas, directora ejecutiva de Inelco. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Venus. Gracias a ustedes por acompañarnos. Así como decís, el día de hoy hemos presentado nuestra campaña publicitaria del nuevo client que es Hacerlo Diferente con la red de Inelco. Ya en un periodo anterior hemos presentado todos nuestros nuevos productos, ya hemos hecho un cambio de toda nuestra plataforma tecnológica, de todos nuestros posts, de todos nuestros cajeros. Bueno y esto venía, es como la cereza de todo el cambio que era la presentación de la nueva imagen, los nuevos colores y el claim que es Hacerlo Diferente. Asimismo y también algo muy innovador que es el nuevo portal de Inelco. Totalmente, de hecho esto forma parte de los nuevos productos que hemos lanzado. Que es el portal donde los clientes pueden acceder y pueden verificar todas sus transacciones en línea. Cuando hablo de clientes hablo de los comercios, que hoy tenemos más de 20.000 comercios ya adheridos a nuestra red. Y bueno, con esto lo que queremos presentar es el cambio completo. Con esto cerramos el proceso de rebranding, en donde ya salimos con nuestra campaña publicitaria y bueno, qué mejor que hacerlo con ustedes, con los medios. Asimismo, señora Sixta, ¿nos puedes mencionar algunos de los nuevos productos que tenemos en Inelco? Tenemos link de pago, Inelco Checao, tenemos QR para post y cajeros automáticos. Además, tenemos el nuevo portal y bueno, y todos los nuevos productos que irían llegando de la mano en nuestro Inelco Checao, que es un producto diseñado especialmente para recibir pagos del exterior o enviar mercaderías al exterior. Qué innovador y realmente tan esperado de estos nuevos productos que ya están para ser utilizados. Totalmente, ya está disponible para el público. Qué gusto. Bueno, muchísimas gracias Sixta por recibirnos y por darnos esta linda nota y también por comentarnos sobre estos nuevos productos que realmente, como lo decía, eran necesarios y ya tenemos en nuestras manos. Asimismo, hacer lo diferente con la red Inelco. Nosotros continuamos con mucho más aquí por Radio Venus.